Gracias Ingrid, de verdad te pasaste, estamos grabando, aquí nos acompaña la guapísima Ingrid Román Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Te presento aquí a Yajaira Hola, buenas noches Ingrid Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ahí? ¿Se escucha bien? Sí, sí Sí, 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 ok, perfecto Ingrid, gracias por venir, ¿cómo estás? Me conté que estás en la universidad ahorita Sí, bueno, como te comenté, me siento muy alegre, muy emocionada, agradecida con la vida Siempre hay que agradecer por todo, hasta por el aire que respiramos Y de verdad, comentarles respecto de mi persona Yo hago contenido en Instagram, porque también estoy en el modelaje y todas estas cosas Y pues, quiero desarrollarme en ese rubro Y quiero que pues lleguen algunas marcas que me pueda, mejor dicho Contratar, auspiciar Ajá, mejor dicho, trabajar con marcas Sí, porque yo trabajo con marcas pequeñas, no con marcas grandes, no en mercados, algo así En lugares muy pequeños que quisiera expandir mi carrera En esta área Ajá, desarrollarme en esta área Y pues, yo también practicando siempre Mejorando mis pases, mis poses Mi desarrollo personal Y todo ello que siento que es muy importante en una persona Para que pueda, este, lograr todo lo que se propone Correcto, sí, exactamente Te estoy escuchando, te escucho muy bien Este, sí Entonces, este, tú quieres dedicarte al modelaje Me comentas que ya has estado trabajando en pequeños Activaciones, quizá Cuéntame un poco de cómo ha sido tu carrera hasta ahora Hasta el momento He ayudado con una comerciante en Gamarra Los que se entiende de ropa También los que hiciste en farmacias En pequeñas farmacias Y lo que es publicidad y todo eso En negocios pequeños, entre todo Yo quisiera expandirme, no sé Que tal vez algunas Llegase como un poquito con unas marcas conocidas Mejor dicho, ¿no? Quiero que se expanden esa parte de mi carrera Y todo ello Y aparte yo también, como le mencioné Estoy, este, también preparándome aparte Llevo clases de modelaje adicional Y, este También Tengo mi, tengo No es con nadie de YouTube Sino YouTube que me creé con mi Gmail Donde ahí también tengo, este Eh, videos Donde yo me grabo Más o menos hago resúmenes También de desarrollo personal De libros Pero tengo muy pocos seguidores Y quisiera expandir mis seguidores Y, y no, de esa parte Pero sí, doy lo mejor de mí Como les comenté Soy una persona constante Perseverante Y sé que voy a lograr resultados Si me esforzo un poco Pero yo siento que estoy dando lo mejor Pero, pero voy a tratar de ser Un poco más, este, persistente ¿No? En todo ello Porque de eso se trata en esta carrera No es de las noches a la mañana ¿No? Sí Tomando un tiempo Un progreso Y todo ello Eh, sí Es, es, mira Es, justamente es lo que estamos buscando Es, es Se ve que tienes ganas De, de tomar este camino Esta carrera De vivir de las redes Se ve que tienes el talento Tienes lo que se necesita Tienes la imagen Ahora Tú sabes que mucha gente Está ahora migrando De lo que es entretenimiento tradicional Televisión Cine A lo que es entretenimiento virtual Redes Y se puede llegar muchísimo Justamente aquí Eh, mi compañera Yajaira Es modelo Y se dedica a todo lo que es Modelaje en pasarela Modelaje de fotografía Ella ha trabajado con marcas Tiene su propia Línea de estética Y su propia peluquería En, en varios lugares En Perú Y ella es un ejemplo Para nosotros también Y, y no solo eso Sino que toda esta activación Que estamos haciendo Justamente va a eso Porque hay tanta gente Como tú Que sabe que es posible Vivir de esto Que sabe que lo puede hacer Pero que quizá Como es algo nuevo No tiene 100% claro Cuál es el camino a seguir Y cuáles son los pasos Y necesita a alguien Que le ayude a orientarse Y a, y a ver en cómo Se acomoda En esta industria De lo que es Entretenimiento Moda Hacer negocios online Y todo esto, ¿no? Este, entonces Dime, tú quieres Bueno, también estás estudiando ¿Qué estudias tú? Disculpa Sí, como te comenté Yo soy estudiante de Derecho Me encuentro en octavo siglo Eh, también Quiero desarrollarme en esa área Eh, estoy practicando Yo ahorita Pero en un En una empresa pequeña Se podría decir Eh, eh Derecho Derecho Vas a ser abogada Exacto Pero también tengo talentos He descubierto que me gusta bailar Me gusta también lo que es El modelaje Y todas esas cosas Y como que Por mucho tiempo Lo he tenido postergado O como se podría decir Diciendo Ay, no ¿Cómo una abogada va a hacer eso? O tal vez Por los precios O estereotipos Que mi familia me dicen, ¿no? Tú, si tú vas a hacer esto Vas a estar bailando Vas a estar modelando Así, tú ¿Qué vas a dañar tu imagen? Pero yo siento que Siempre he tenido talentos Desde muy pequeña Porque en mi colegio Yo era la que bailaba Estaba ahí Mi colegio y yo participaban En diferentes actividades, ¿no? Era muy activa Pero ya desde que me metí A la universidad Como que dejé de lado Mis hobbies Mis actividades Que yo siempre hacía, ¿no? Por dedicarme a estudiar Y pues dije Y una vez pues Estaba entrando en YouTube Así, de la nada Y vi un video que decía Que una persona Que tiene dones O talentos Debe de aprovecharlos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y entonces yo dije Bueno, sí tengo ese talento Pero a veces por la Por el miedo Que por mucho tiempo Está un poquito estancada Y como que No, no No sacaba No, no No lo hacía por temor Y después ya Desde el año pasado Estoy empezando en este Que es de mis clases Que estoy llevando De modelaje Y también este Siento que yo Solo estoy mejorando Como persona Estoy leyendo Me estoy desarrollando Más que todo En mi área emocional También porque es muy importante Y también en mi área personal ¿No? Estoy leyendo libros De desarrollo personal Y todo eso Porque siento que eso Me va a ayudar bastante, ¿no? Para poder crecer como persona Y también en esta carrera Que me he dado cuenta Que no es fácil Es muy difícil En esta área De lo que es este Espectáculo Con lo que es el modelaje Y todo eso No es nada fácil Mira, hoy en día Es más fácil que nunca Pero a la vez Es súper difícil Siempre ha sido una carrera Súper difícil Pero hoy en día Es más fácil que nunca Entonces sí es posible Justo se ha conectado Arianna Mira, qué suerte Tienes Que coincidencia Porque ella estuvo Con nosotros El sábado pasado En la sesión De conversación grupal Y fue una de las Que pudo participar Y comentarnos Toda su experiencia Porque hubo bastante Gente conectada Y no todos Pudieron participar Porque se quedaron Esperando Y todo Y Arianna Sí pudo participar Y justo se ha conectado Ahorita ¿Cómo estás Arianna? ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo están? Buenas noches ¿Qué tal? Un placer a todos Hola, muy buenas noches Un placer Qué lindo que estés conectada Arianna ¿Cómo estás? Cuéntame Bien, bien Gracias a Dios ¿Todo bien? Aquí un poquito Con frío Que está lloviendo Yo estoy desde Buenos Aires Soy venezolana Pero estoy desde Buenos Aires Así que Gracias a Dios Sí, nos necesita Un poquito frío Pero bien ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Justo estamos terminando La entrevista preliminar De Ingrid Voy a cortar Estábamos grabando